Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy a enviar llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío Llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro Me va enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Otra noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, bailar contigo Es que se me bailó La noche loca ¡Puedo más Gracias por ver el video. 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 Gracias.